Hoy más que nunca, vamos es aceptar que todo puede cambiar en unos segundos. Vamos es seguir adelante. Adaptarse es encontrar la fórmula para continuar dando lo mejor de ti, sumándote al todo saldrá bien. Pero vamos, sobre todo es tener coraje para salir a la calle cada día e ir a trabajar. Porque nosotros también somos esenciales para que el mundo no pare. En Ibercaja tenemos claro que nuestra labor sigue siendo fundamental. Que si nosotros paramos, ellos no pueden seguir. Porque sus negocios, sus necesidades y su vida son la base de nuestro compromiso. Cuidaros, ¿vale? Nos vemos. Por eso, hoy más que nunca, vamos significa equipo, colaboración, acompañamiento, significa estar con los tuyos. Los tuyos, significa cuidarte tú para que puedas cuidar de los demás. Y significa no olvidar lo importante que son las pequeñas cosas. Aquellas que hoy entendemos que son maravillosas, porque si antes eran cotidianas, hoy son excepcionales. Estamos contigo. Conectando. Innovando. Y trabajando en equipo. Para seguir creciendo y ayudándote a sentir que los que hoy están lejos, siempre han estado cerca. Gracias por estar ahí. Gracias por tu esfuerzo. Gracias por tu compromiso y por tu solidaridad. Vamos es ir siempre juntos. Porque vamos es la suma de todos. Vamos es ir siempre juntos. Siempre. Vamos es ir siempre juntos. 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 Y nosotros, contigo. Vamos es ir siempre juntos. Vamos es ir siempre juntos.